Es un honor y un privilegio para mí darles la bienvenida a esta cumbre ministerial de América Latina y del Caribe. Por la inteligencia artificial nos reunimos en un momento crucial para nuestras naciones, un momento en que la inteligencia artificial no sólo transforma industrias y economías, sino que también tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Nos corresponde a nosotros como gobiernos y como latinoamericanos a hacerlo para el bien. La inteligencia artificial va a ser más rápida. Si nos impactó la introducción de la telefonía móvil, el internet en la vida cotidiana de la gente, la inteligencia artificial va a tener un impacto todavía más rápido y contundente, basándose en el algoritmo, como el lenguaje del ser humano con la máquina para hacer producir las máquinas. Mi invitación en esto, ministros y ministras, jefes de delegación y ministro Liscano, es que con ese mismo ímpeto que usted lo ha dicho, nosotros ejerzamos como región latinoamericana y el Caribe el derecho a nuestra voz, a proponer las transformaciones que se requieran y seguir como están ustedes ahora, en la vanguardia de los temas fundamentales para la humanidad y la inteligencia artificial es uno de ellos. Hoy nos convoca la necesidad de actuar como un bloque, para fijar una posición como continente, no siempre esperando que los países desarrollados marquen nuestro destino, acentuando las brechas sociales y tecnológicas. Por eso debemos construir espacios habilitadores para la financiación de las tecnologías emergentes. Debemos incentivar la soberanía de datos en América Latina, convirtiéndonos en productores y protectores de nuestra propia información. Esto nos permite establecer marcos regionales que fortalezcan nuestra posición frente a los retos tecnológicos que enfrenta el mundo global, asegurando que nuestras regulaciones promuevan la innovación sin sofocarla y al contrario, incentivando el desarrollo del ecosistema.